¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Pulso Político por la pantalla de Canal TVU. Nuevamente vamos a tratar, lo hemos hecho en las noticias, en puntos de vista también, la polémica que hay en torno a las dos iniciativas para reducir la jornada laboral en nuestro país. La jornada laboral semanal, el proyecto de la diputada Camila Vallejo, que pretende reducir la jornada a 40 horas, y el proyecto de flexibilidad laboral del gobierno, que habla de una reducción que llegue a las 41 horas. En el empresariado no gusta ninguna de las dos iniciativas, y no hay consenso, tampoco uniformidad en el criterio, en las opiniones dentro de los partidos de gobierno. Bueno, algo más ordenados parecen estar en la oposición, que apoyan, no todos, eso sí, el proyecto de la diputada Camila Vallejo. Pero hay escepticismo, hay dudas, y es un tema que sigue acaparando la actualidad política en nuestro país. Vamos a hablar de este tema y más adelante de la contaminación, acá en la región del Bío Bío, hoy con la participación de Augusto Parra, presidente regional de la Fundación República en Marcha. Augusto, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso a los tres espectadores, y siempre un agrado compartir en el panel con los contertulios presentes. Muy bien, también nos acompaña don Iván Quintana, presidente regional del Partido Comunista. Iván, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Gabriel Torres, militante de RN, ex candidato a la presidencia regional del partido. ¿Cómo está, Gabriel? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Buenas noches, esperamos aquí participar para que los televidentes puedan escuchar nuestro debate. A ver, comienzo por usted. ¿Le gusta una de estas iniciativas o cree que no es prioridad para el país reducir la jornada laboral? Yo creo que hoy día hay un elemento nuevo con respecto... Primero que nada, el proyecto original del gobierno hablaba fuertemente del tema de lo que es la flexibilidad laboral, que hoy día se requiere por la complejidad de los trabajos y por qué día ha cambiado la forma tradicional de trabajar. Antiguamente uno llegaba a una empresa, se iniciaba una hora y se terminaba su turno y iba a la casa. Hoy día hay múltiples variedades de trabajo, sobre todo en el área de lo que es la informática, con todo el tema de las redes que han aparecido y la forma de trabajo ha cambiado bruscamente en los últimos tiempos. Y el gobierno en realidad lo que pretendía era adaptarse a esa nueva realidad laboral que existe hoy día en nuestro país. Y bueno, y de repente surge esta proposición de una diputada del Partido Comunista de bajar el horario de las 45 horas semanales que hoy día actualmente existe a 40 horas y se puso todo un alboroto y creo que nuestro gobierno también pecó un poco ingenuo de caer un poco en esa dinámica y la discusión se fue a otro lado, el tema de las horas de trabajo y no así en el fondo el tema que efectivamente es lo que se requiere de una mayor flexibilidad laboral. Ahora bien, con respecto al menor horario, bueno, yo creo que tal vez tarde o temprano se va a determinar que se baje la jornada laboral, pero yo creo que aquí también hay que hacerlo de forma responsable. Aquí se ha escuchado mucho populismo, tenemos a Porta de repente, da miedo la discusión porque han aparecido muchos políticos de lado y lado que de repente por un tema de tal vez quedar bien con la audiencia dan pie a este tipo de propuestas que muchas veces son irresponsables más aún hoy día en la situación que está viviendo el país, nuestro país que es exportador neto, que tiene una economía abierta y hoy día esa gran pelea que existe entre dos potencias como Estados Unidos y China con respecto al tema de los tratados de comercio, nos están afectando. La vocera del gobierno dijo que el proyecto del Partido Comunista, de Camila Vallejo, era malo, irresponsable y populista. ¿Comparte? Sí, totalmente, totalmente. Yo encuentro que es un proyecto que además que lo único que habla es que cambia el guarismo de 45 a 40 horas semanales, nada más. Y yo creo que ahí no tuvo un buen manejo el gobierno para haberlo enfrentado en su momento y haberlo detenido. Yo creo que hoy día ya entró el debate el tema de bajar la hora de trabajo y espero no más que se haga en forma responsable y que se haga a través del tiempo y no hoy día porque hoy día yo creo que el país no lo resiste. Estamos con distintas problemáticas que nos han afectado internacionalmente como tampoco el presidente Piñera ha podido llevar a cabo el cambio de algunas leyes que quedaron amarradas del gobierno anterior porque no tenemos mayoría en el Parlamento y eso obviamente que entrampa la discusión y eso mismo hace que este incertidumbre no es conveniente el bajar o reducir bruscamente el horario de trabajo. La Cámara de la Producción y el Comercio habla de que se podrían perder 250.000 puestos de trabajo, Iván Quintana, si es que se aprueba este proyecto de disminución de la jornada a 40 horas. ¿Es una campaña del terror del empresariado o algo que se ha visto siempre, según lo que me comentaba fuera de cámara, o hay que pensar un poquito más estas iniciativas? No me parece decir que es algo absolutamente interesado, podrían decir 350, 400, podrían decir medio millón, ¿cuál es el problema? La cuestión es lanzar una cifra cualquiera sin ningún fundamento. ¿Por qué motivo van a disminuir los puestos de trabajo si se rebaja la jornada laboral? No lo entiendo. No se entiende, es decir, ¿por qué razón? Al revés, tendrían que aumentar los puestos de trabajo. Claro, porque si se rebaja la jornada laboral es posible que hayan días libres que van a requerir de otros trabajadores para desempeñar una labor determinada. En el supuesto caso que se aprobara, por ejemplo, el proyecto del gobierno, que habla de cuatro días a la semana de trabajo, bueno, ¿qué hará hacer las empresas los días viernes y los días sábados? ¿Cuándo trabajan los días sábados? Y algunas trabajan los días domingos también. De manera entonces que yo no veo ninguna razón para decir... Sí, pero no van a querer invertir en contratar a más trabajadores. El problema es el siguiente. Aquí se está relajando en la jornada laboral a 40 horas. El proyecto viene de marzo de 2017. Es decir, no es una reacción en contra de alguna idea del gobierno, sino que en esa fecha se presentó Camila Vallejos y Carlos Cariola. De manera entonces que quien no esté de acuerdo está en contra de la clase obrera. Y esto de que el proyecto no tiene ninguna base, ningún fundamento, ningún estudio, y que habla solamente de reducir las horas, ¿es así? Pero efectivamente eso es lo central del proyecto. Pero no todo. Pero eso es lo fundamental. Porque entre otras cosas se dice, y con fundamento, que es uno de los pocos países que está quedando con una jornada de 45 horas. Son pocos los países que no han rebajado ya 40 horas. En el mundo hay muchos que lo han hecho. De manera entonces que si se trata, obviamente, de favorecer a los trabajadores, un gobierno que no se caracteriza precisamente por ser de la confianza de los trabajadores, obviamente reacciona con la famosa cuestión de la flexibilidad, que yo no sé lo que es. Porque el derecho laboral es un derecho de protección de los trabajadores. No para flexibilizar las relaciones laborales en favor de los empresarios, y de los grandes empresarios en particular. Porque entre otras cosas, ya Camila Vallejos ha dicho, que en relación a la pequeña y a la mediana industria, obviamente pudieran derivarse otros plazos para entrar en vigencia esta medida con el objeto de no perjudicar, digamos, a los pequeños y medianos empresarios. ¿Qué opina, Augusto Parra? Mira, la verdad yo creo que estamos puestos en una disyuntiva bien particular. Porque, por un lado, hay una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que sugiere rebajar la jornada laboral en Chile. Por otro lado, efectivamente, los indicadores de la OCDE indican que somos uno de los tres países miembros de esta organización que tienen jornadas laborales más extensas. Por lo tanto, es una demanda absolutamente válida y legítima. Sin embargo, las políticas públicas siempre tienen que ser debidamente contextualizadas. Y hoy día, atendiendo lo que señalaba Gabriel, porque por un lado estamos en medio de una cuarta revolución industrial que trae cambios profundamente disruptivos en la forma de trabajar y en las formas de producir. Efectivamente, tenemos que adecuar el sistema laboral a la robótica, la mecanización, las transformaciones en materia digital como el 5G, el teletrabajo. Hay formas de trabajo que van a ser distintas y que requieren, desde luego, revisar la estructura jurídica actual para poder adecuarla a las condiciones que impone esta revolución científica y tecnológica. Y por otro lado, efectivamente, vivimos un contexto internacional difícil a escala global, producto de la desaceleración de la economía a escala global. Por lo tanto, es importante en ese contexto, considerando además, por ejemplo, la reforma previsional que considera un aporte del empleador de un 4% adicional a la cotización previsional, el que tengamos cuidado en no encarecer probablemente en este minuto la mano de obra, porque en definitiva podemos terminar atentando contra el trabajo. No es lo mismo una gran empresa que una pequeña o una mediana empresa o una mini pyme que muchas veces tiene un solo trabajador y la que efectivamente se puede ver afectada. O sea, tú llamas a repensar el tema. Yo creo que hay que repensarlo, analizarlo en la dimensión que corresponde y contextualizarlo en el marco de una reforma más estructural y que nos permita adecuar el sistema laboral a los desafíos y a los paradigmas que impone el siglo XXI, que son muy distintos a las lógicas de producción del siglo XX y el siglo XIX. Compartiendo lo que dice Augusto, aquí hay un tema que siempre se habla cuando de repente que decir de bajar las jornadas, variar el sueldo mínimo, etc. Siempre pensando en la gran empresa. La gran empresa yo creo que no tiene estos problemas ni casi no pagan el sueldo mínimo. Y tiene la capacidad económica para incluso suplir personas por tecnología. Y ya lo estamos viendo en muchas cajas en el supermercado, donde cada día existen más cajas automatizadas, donde uno pasa su producto y uno no ve el cajero y no va a nadie. Bueno, de hecho, el Banco de Chile anunció cerrar algunas sucursales para poner máquinas y reemplazar a las personas. Por supuesto, entonces, si llegara a probarse el tema de bajar la hora, estas grandes empresas no se hacen ningún problema. O sea, si tenían un plan a 10 años del cambio, lo van a hacer a 5, a 3 o a 2 años. Lo van a hacer mucho más rápido, no tan gradual. Vamos a apurar. El problema está en la pequeña empresa. El pequeño comerciante que tiene 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 personas. A él le cambian, inmediatamente la estructura. Y como bien dice Augusto, que el tema que baja, que se le aumenta el tema de bajar las horas laborales, obviamente que alguien le tiene que subir, como bien lo dice acá, que la cosa es tan sencilla que llegar y contratar más gente. Bueno, ahí hay costos adicionales. Y si eso le agrega el 4% del tema de que viene la reforma de pensiones, se suencarecen mucho los costos para contratar una persona. Y eso, y con la incertidumbre que existe a nivel mundial, y que le afecta directamente a Chile porque tenemos una economía abierta. Somos un país pequeñito que necesitamos vender al exterior, pero también así también nos llegan los avatares externos. Entonces tenemos que ser responsables. Es muy fácil llegar y decir, porque a quién no le va a gustar trabajar menos. Y por otro lado, veamos cuánto es realmente, cuánto es la eficiencia del trabajo de la persona en Chile. Ahora, ¿por qué la reacción del gobierno no hubiese sido más fácil en tu lógica que el presidente hubiese dicho, ¿saben qué? No hay discusión en torno a este tema. Nosotros vamos a gobernar de acuerdo a nuestro programa de gobierno y esto se va a vetar, no tiene ningún futuro. Pero sin embargo, contesta, responde con una propuesta propia que a lo mejor venía ya de antes, la flexibilidad, pero también le pone el componente de reducción horaria. ¿Falta de autoridad del Ejecutivo? ¿O donde no tienen mayoría en el Congreso no le quedaba otra? Primero que nada, no tenemos la mayoría del Congreso y esto hay que negociarlo. O sea, lamentablemente, los proyectos que el gobierno ingresa al Parlamento no van a salir nunca como los ingresan. O sea, el cerrarse, el ser prepotente no es el camino. No se puede, no se puede. Y por otro lado, de repente tenemos algunos diputados un poco díscolos que de repente también lo confunden con una campaña futura electoral. ¿Dentro de R.N. también? Dentro del mismo partido nuestro y tenemos que ser un mea culpa. Yo creo que ha sido bastante irresponsable, independientemente que tal vez el gobierno también incurra en... Bueno, el agudismo de hecho no han habido discrepancias. Que no haya una discusión primero en la coalición para luego lanzarlo en conjunto a un proyecto de ley. Creo que hay cosas que hay que zanjar. Esos problemas cada día se han agudizado y el agudizarse también refleja descoordinación y eso está pasando la cuenta y eso también, de alguna manera, le pega al gobierno en bajar puntos de aprobación ante la comunidad. Entonces, no es una cosa menor, hemos cometido errores y eso también, lamentablemente, se ha dado a que se dé pie a que la institución continúe y no se sepa en estos momentos cómo va a terminar el proyecto. Se habla mucho despectivamente por parte de algunas personas, cosa que yo critico también porque ya aparece un chiste cuando se habla de que el trabajador chileno saca la vuelta, que es flojo y que por eso el país no produce. O sea, es evidente que pueden haber trabajadores que sacan la vuelta, pero también hay algunos que se ponen la camiseta por la empresa y trabajan mucho por llevar el sustento al hogar. Tuvimos un accidente, Iván, el otro día en Talcahuano, se cayó una estructura en medio de una obra de un colegio. La empresa tenía 12 infracciones. Hay cuestiones en el tema laboral que son muy relevantes en Chile y donde no se ha avanzado en la seguridad, en la higiene. A lo mejor sí, en comparación con años atrás, pero todavía nos falta y estamos hablando de reducir la jornada. ¿Es prioritario la reducción de la jornada? ¿O usted encuentra que es legítima la aspiración pero que también tenemos que avanzar en lo otro, en mayor seguridad? Mire, cuando usted tiene conciencia que la jornada laboral en las grandes empresas, en especial en las grandes metrópolis, Santiago, digamos Concepción, Valparaíso, las grandes ciudades, no son solo de más de 8 horas la jornada, si son alrededor de 10 o 12 horas, ¿por qué? Porque en las grandes ciudades como Santiago, por lo menos la gente emplea una hora, una hora y media, dos horas, dos horas y media para llegar al trabajo. De manera que reducir la jornada desde el punto de vista que se está señalando ahora es una necesidad para un gran número de trabajadores. Pero no es que ese punto sea el único que les importa a ustedes, porque se enrostra al PC de que habla mucho de la reducción de la jornada y porque no se preocupan de que los obreros de la construcción coman en un comedor y no en la calle, como usted ha visto en Concepción, o las fiscalizaciones a empresas que no cumplen. Las empresas están absolutamente obligadas a cumplir con esas normas que se establecen por el Código del Trabajo. Pero si se revisan las denuncias que hay en las inspecciones del trabajo, seguramente, por decirlo usted, una suma que no debería ser exigenada, pero varios miles de denuncias por año, la mayor parte de esas nunca tienen un final adecuado, es decir, una sanción para el empresario que no cumple con las normas laborales. También se ha dicho que si un trabajador tiene más tiempo libre, a lo mejor no va a estar con la familia, va a buscar otro trabajo. Y esto se convertiría en un círculo vicioso, Iván. Se supone que es para estar con la familia, con los hijos. ¿Sabe usted lo que contesta más? El 50% de los obreros han hecho encuestas sobre esto, que le dicen que si tuviera más tiempo libre, ¿a qué lo dedicarían? A descansar y a dormir. Porque ahora efectivamente tienen jornadas excesivas de trabajo cuando quieren alcanzar un nivel relativamente superior de emolumentos. Y hay que reconocer algo, o sea, más del 50%, o cerca del 50%, no más, pero cerca del 50%, según un estudio que vi por ahí, de los trabajadores en Chile reciben menos de 400 mil pesos como salario. Y pedirle un sacrificio a un trabajador que gana tan poca plata es difícil, a gusto. Sin lugar a dudas, yo creo que, como bien han señalado Gabriel y don Iván, yo creo que estamos frente a la necesidad de generar una reforma de carácter más estructural, que aborde no solo el tema de las jornadas, sino que una mirada amplia del sistema laboral en su conjunto, que, como te señalaba, nos permita adecuarnos a los nuevos paradigmas, a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de producir, pero que vaya desde luego en la línea de dignificar y mejorar la calidad del trabajo. ¿Y cómo elevar la producción? Yo creo que las formas de elevar la producción tienen que ver con múltiples factores, indudablemente... Porque comprenderás que no se va a elevar la producción trabajando más de ocho horas, porque el cálculo matemático ahí no tiene nada que ver. Así es. Hoy día, de hecho, tenemos una caída importante en los rankings de competitividad e innovación. ¿Y por qué? En el país, pese a que seguimos liderando en ambos indicadores en América Latina, yo creo que lo que nos falta es más diálogo, es construir más capital social, es integrar mejor al mundo académico, al sector público, al mundo privado... Y que el trabajador con el empleador no se vean como enemigos... Al sector productivo, efectivamente. Lo que tenemos que hacer es remar juntos para el mismo lado. Un país con un tejido social fuerte, con un capital social bien desarrollado, desde luego está mucho mejor preparado para enfrentar los desafíos que impone el siglo XXI y para poder abordar una estrategia de desarrollo que sea integral, inclusiva, sostenible y que en definitiva nos permita otorgar una mejor calidad de vida a quienes habitan nuestro país. Y para eso yo creo que lo que nos falta, efectivamente, es ir superando la desconfianza. Fíjate que somos el país con los niveles de desconfianza más elevados de la OCDE, de desconfianza interpersonal. Un 87% de los chilenos desconfía del ciudadano que tiene al lado. Ni siquiera estamos hablando de la desconfianza en las instituciones. Y esas desconfianzas se superan en la medida de que somos capaces de fortalecer este elegido social. Según el INE, el 50% de los trabajadores en Chile, algo que se dio a conocer la semana pasada, gana menos de 400 mil pesos. Tampoco ha habido un salto cualitativo en salarios. ¿Y cómo elevamos la producción si se paga tan poco, Gabriel? Yo creo que eso también pasa por el tema de la capacitación y educación. Va un poco amarrado. O sea, en la medida que el profesional o el trabajador es más capacitado, tiene mayor cantidad de cursos, es más especializado en alguna materia determinada, obviamente que su ingreso mejora. ¿Y el trabajador tiene que pedirlo o es el empresario el que tiene que invertir en la reconversión? Es que aquí no se trata de tratar de siempre de echarlo a pelear a ambos lados. No, yo creo que aquí tiene que haber una política pública que nazca y donde haya capacitación e incentivos. Y de hecho lo haya, pero lo que pasa es que de repente no se ha manejado bien, no se ha manejado de buena manera. Yo creo que también hay, hay, han habido políticas que han nacido del mismo gobierno de turno, no me refiero al gobierno actual, en general los gobiernos, que de repente tampoco hay una contrapartida de fiscalizar cómo se realizan estos cursos, de qué manera. El presidente criticó cuando llegó al gobierno lo del CENSE, que impartía talleres que ya no eran prioridad. No, ahí se producía mucha irregularidad. Y yo creo que hasta el día de hoy quizás siguen apareciendo de repente ciertas mañas. Entonces no es tan serio. ¿Hay que apelar a lo tecnológico? Yo creo que sí. Y también modernizar un poco el CENSE. De repente el CENSE no estaba considerado, por ejemplo, que la mujer pueda manejar una máquina retroexcavadora, por ejemplo, solamente pavarones. Entonces hasta en eso hay que modernizar un poco porque se está integrando al mercado laboral. Solamente pavarones del PPD. Y que las venden. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de medio ambiente, de contaminación, que es algo que aqueja hace años a comunas de la región del Biodío y también de otras zonas del país que son territorios de sacrificio, como se les dice. Volvemos. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil Udeg. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción Local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil Udeg. Tienda Campanil Udeg. Tienda Campanil Udeg. Tienda Campanil Udeg. La reforma tributaria todavía no se puede. Muy bien, regresamos a Pulso Político, segundo bloque. A ver, vamos a hablar de la contaminación que afecta a la región del Bío Bío y vamos a colocar algunos antecedentes en la mesa. La TVU Noticias, nuestro jefe de prensa, Hugo Varela, hizo una nota que ha generado muchas reacciones con algo que ya se sabía en Talcahuano, pero que finalmente se acreditó a raíz de una investigación de un docente, un investigador de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y que refleja altos índices de contaminación por metales pesados, por plomo, sobre todo en el sector Libertad, Gaete en Talcahuano, algo que podemos unir a lo que pasa en Coronel. El Ceremi de Salud ha dicho que va a hacer gestiones en Santiago a nivel central para que se puedan tomar exámenes, muestras, exámenes médicos a la población que vive ahí en Gaete, en la Libertad, para verificar qué tan grave es esta situación. Pero lo que hemos conocido, obviamente, nos preocupa. Está la situación de Quintero y Puchuncadí, que todavía genera sus propios dramas en la población allá con una investigación judicial, donde se apunta a ENAP, en una de las teorías, en la quinta región, denominadas todas estas zonas de sacrificio. Y Gabriel Torres todavía, todavía en la región esperamos el plan de descontaminación que ingresó este gobierno a Conchaloría para hacerle modificaciones, lo volvió a presentar y de ahí no ha salido. Y las comunas siguen esperando. Y todos somos testigos de esto que afecta a nuestra zona, en Talcahuano, en Coronel, hace décadas, pero que en algún momento va a tener que terminar. ¿Cómo se termina? Bueno, no olvidemos que en los años 80 también, en Talcahuano, el tema de las pesqueras fue bastante fuerte. ¿Recuerdan tú? La playa ropa contaminada. Sí, yo estudiaba en la católica en esos años y en realidad había que entrar con mascarilla. Hugo me decía que en algunos lugares la playa era roja. O sea, basta entrar ahí en la ropa en la entrada. Era espeso, era realmente insoluble, asqueroso, el olor era terrible. Sí, en eso se ha avanzado. Yo me acuerdo. Y hubo un plan de recuperación ambiental en Talcahuano en esos años y que se hizo un conjunto entre la comunidad, la empresa, los industriales asumieron el desafío, la autoridad también se puso los pantalones al tema y se logró mejorar el tema medioambiental. Y bueno, eso mismo hizo que muchas pesqueras se trasladaran hacia Coronel. El Coronel lo recibió con barazos abiertos, parece que sin pedir ningún requisito. Y posteriormente se ha visto todo este tema que también los gobiernos que no hacen, no van a ser muy lejos, el primer gobierno de Chile, de cuántas temoeléctricas les permitió, entre ellos las de Coronel. Y hoy día nos damos cuenta que existe todo este tipo de contaminación, como tú lo señalabas, de meterlas pesado, arsénico, etc. Y lo vemos a nivel nacional que es el problema. Y yo creo que aquí hay un denominado común, el tema de que la autoridad no ha sido fuerte en el tema, porque aquí se crean leyes, se hace una serie de normativas, pero no hay una contrapartida de dejar recursos para fiscalizar lo que aquí ocurre. O sea, no hay fiscalización, sino que son los mismos vecinos que muchas veces, con autoridades locales, que ponen el grito en el cielo de... O van a los tribunales. O van a los tribunales, y al último terminado tenemos todo judicializado. Y eso no puede ser, yo creo que aquí tiene que haber mayor conciencia, tanto el empresariado, las autoridades de turno, y la comunidad en conjunto poder trabajar y no que sea un enemigo. Aquí, hoy día se ha avanzado bastante en este gobierno con respecto, se acaba de aprobar la semana pasada una ley con respecto al tema de integración social, que es muy bueno, siempre veíamos que los pobres se les mandaban, como se dice vulgarmente, a la punta del cerro a vivir, y tenían que convivir incluso con empresas como este tipo, y la calidad de vida era, pero, a lo mínimo. Bueno, eso por suerte va a empezar a cambiar, pero obviamente, ¿qué hacemos con lo que existe actualmente? Y yo creo que ahí hay que ponerse serio y colorar una vez, y no seguir dilatando el tema. Y por otro lado, vemos que autoridades de empresas públicas, nadie da un paso al lado, ni tampoco a empresas privadas, cuando ocurren este tipo de hechos. Es lo mismo en Aplo, que ocurre permanentemente en Hualpen, lo que vemos, que hay elementos de contaminación, ellos son los últimos en aceptar que ellos fueron los que son responsables de un elemento determinado. Y ha demorado, recién vamos con alrededor de 60 familias, de 289. Entonces, a esa velocidad, obviamente, que todo el mundo pierde la esperanza, pierde la fe, no hay voluntad, pareciera que no existiera voluntad, y eso obviamente que es preocupante, porque mientras tanto, todo el mundo sigue cayendo en la contaminación, siendo contaminado. Iván Quintana me decía la inconstitucionalidad por el tema de la jornada laboral que acusa el gobierno en el proyecto del Partido Comunista, y en este tema, aquí hay algo inconstitucional, porque la Constitución garantiza vivir en un entorno libre de contaminación a todos los ciudadanos del país, y aquello no se cumple. Sin lugar a dudas que hay una ruptura de la Constitución en esta parte, porque es evidente que, bueno, esto tiene que surgir de alguna parte, y yo creo que no es responsabilidad exclusiva del gobierno, sino más bien de nuestra manera de haberse constituido la sociedad chilena. Porque, ¿quiénes son los responsables en general de la contaminación por la instalación de empresas? Los grandes empresarios, tienen nombres y apellidos, son los que más ganan en este país. Cuando se dice... Perdón, pero es que hay una normativa que les permite, porque no creo que ellos violentan todo. Digamos las cosas como son. Si ellos lo hacen es porque nosotros les permitimos. Estamos de acuerdo. La legislación lo permite. La legislación lo permite. ¿Y quiénes son los que hacen el que legislan en este país? Eso reitera lo que estoy señalando, que esta sociedad está establecida por ley en favor de los grandes capitalistas, sin lugar a dudas. Porque, ¿cuál fue el problema en Coronel? Tres termoeléctricas en un lugar de concentración urbana, tres. Y liquidaron la calidad de vida en esa ciudad. Bueno, y Tomé y Coronel figuran entre las más... Dentro de las diez comunas de Concepción, que también están todas contaminadas, dentro de las más contaminadas creo que en América Latina. No sé por qué Tomé. Pero también está en un nivel de esta magnitud. Entonces, aquí lo que hay que... Miren, los problemas de las grandes empresas por su desarrollo realmente antisocial crean problemas al mundo natural, sin lugar a dudas. A los mares, a los parques, a los paseos, a los ríos, a las cuencas, en todos los lugares. Y luego también nos causa problemas a nosotros, a nuestro propio hábitat como seres humanos. Pero claro, ¿quién pone las cosas en su lugar? Ya, ¿quién las pone en su lugar? Tendría que haber un cambio de conciencia y de concepción entre los que gobiernan este país. Es decir, retomar gobiernos con una señal claramente hacia la centro-izquierda, que efectivamente pueda llevar a cabo cambios de fondo en la estructura socioeconómica de nuestro país. ¿Pero usted cree que esto no tiene que ver con la ideología política? ¿Con la gestión? ¿O también con la mirada? Sin lugar a dudas. Si es que los casos de China y de Rusia, ahí que fueron países industrializados, contaminaron mucho a la población. ¿Qué duda nos puede caber? Y eran países comunistas. ¿Qué duda nos puede caber? ¿Qué duda nos puede caber? Yo no estoy defendiendo ningún país que contamine. Ahí existe una visión de los comunistas que es bien parcial. Lo podemos hablar, claro. Es bien parcial, claro. Bueno, porque, por ejemplo, si ponemos el caso de Venezuela, nosotros tenemos razones, pero razones para tener una humillón. No estoy diciendo nada en relación a China. Puede ser... Y la Unión Soviética, que... La Unión Soviética ya no es... Ya no existe. Pero bueno, don Iván, ¿pero no reconoce tímidos avances en Chile? Porque también se destaca en nuestro país, dentro de Sudamérica, como el principal promotor de energías renovables, solares y todo eso. Pero yo le digo... O es un lunar, apenas. Las declaraciones de los jefes de la SOFOFA y qué sé yo, de las grandes empresas en este país con respecto a la jornada de 40 horas. Ni siquiera están de acuerdo con el proyecto de flexibilidad del gobierno. Lo encuentran progresista. A lo mejor lo encuentran revolucionario. Lo que es revolucionario, cuando van a bajar un 0,5% durante 8 años del asunto para llegar a 41. Y sobre la contaminación, entonces, ¿no toman conciencia ellos? ¿Van a querer lucrar? ¿Cómo sea? Si tuvieran conciencia, hace mucho tiempo, que habrían tomado medidas que vayan en contra de la contaminación, sin lugar a dudas. Francisco, yo creo que estamos frente a una apreciación que es colectiva, afortunadamente, que debiese permitirnos mirar el futuro con bastante más optimismo. Pese a que tenemos dificultades coyunturales que, sin lugar a dudas, son de la máxima complejidad. Aquí estamos vulnerando garantías constitucionales y derechos fundamentales de las personas que debemos abordar con más sentido de urgencia. Pero tú señalabas muy bien. Efectivamente, hoy día, Chile es líder mundial en materia de energías renovables no convencionales en los últimos años. Hoy día estamos más o menos alrededor del 23%. O sea, ha sido paulatino. Sí, pero... Pero de ir agregando a la matriz energética, sí. Pero hoy día somos líderes de la nivel mundial. Alcanzamos un liderazgo muy significativo respecto de la incorporación a la matriz que alcanzó el año 2018 un 20% y que va a superar el año 2025 los compromisos de Chile y que nos va a permitir estar sobre el 25% del año 2025, que era lo que habíamos comprometido en la cumbre de París. Ahora, a esto tú tienes que agregar que Chile va a ser dentro de pocos meses sede de la COP25. El país, como Estado, esto no tiene que ver con una cuestión de gobierno, asumimos el compromiso con la agenda del Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas para el año 2030, que implica ir incorporando los 17 objetivos del desarrollo sostenible a las políticas públicas, a las políticas de gobierno y al sistema productivo... Pero ha sido el gobierno el que no ha firmado todos los tratados medioambientales a nivel internacional y se le acusa de contradicción. Desde luego hay tratados pendientes que tenemos que ir abordando de manera gradual, paulatina. Pero tú tienes una mirada más optimista. Yo tengo una mirada bastante más optimista, pero creo que tenemos que hacer reformas estructurales luego. El problema que tenemos hoy tiene que ver fundamentalmente con el ordenamiento territorial. No podemos hacer coexistir industrias contaminantes con asentamientos humanos. Y lamentablemente, en la mirada de una lógica productiva del país distinta a esa misma de la época de la Unión Soviética, cometimos el error de ir generando industria en coexistencia con asentamientos humanos con niveles de contaminación que hoy día hacen que chilenos vivan en zonas denominadas de sacrificio lo que, como decíamos, es inconstitucional y atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, hoy día tenemos que relocalizar, tenemos que poner el pie en el acelerador. O sea, el objetivo de alcanzar el año 2040 una política energética carbono neutral, sin lugar a dudas, es un avance y son avances que hay que hacer con mucha gradualidad y dotados de un contexto legislativo que permitan ir avanzando con certeza y no improvisar a última hora. Pero lo que tenemos que hacer hoy día es asumir esto con un sentido mayor de urgencia, con un mayor sentido de humanidad. Y que nos permita ir abordando una nueva estrategia de desarrollo. Hoy día prácticamente nadie discute respecto del reemplazo del modelo. Este ha sido un modelo tremendamente exitoso. Fíjate que en la humanidad bajamos desde el año 90 al año 2015 de un 36% de pobres a un 10%. Nunca en ninguna época de la historia de la humanidad habíamos logrado reducir la pobreza de la misma manera a escala global. El tema es cómo logramos que este modelo de desarrollo, que es un modelo exitoso, sea un modelo más humano, sea más sostenible, sea más inclusivo, equilibrado y que permita efectivamente garantizar estos derechos fundamentales de las personas a vivir en un medio ambiente libre y a tener un máximo de desarrollo material y espiritual que es lo que aspiramos desde luego todos los tineros. Ahora, Augusto hablaba de los plazos. El gobierno se fijó cerrar las termoeléctricas de aquí al 2040. En la oposición dicen, ¿pero por qué no se cierran todas de aquí al 2030? ¿Cómo no va a ser posible conversar con los empresarios y dejar las centrales a carbón que contaminan mucho y acelerar el proceso? ¿Por qué esperar hasta el 2040 o el 2050 para ser carbono neutral? Tú tienes otra visión. ¿No es cosa de llegar y cerrar una empresa, Gabriel? Es muy fácil ser oposición porque es fácil criticarlo todo. Porque ellos no tienen la responsabilidad de gobernar un país. Pero cuando gobernó la nueva mayoría tú también criticabas. Bueno, obviamente, porque veía en el tiempo que no era mucho el avance que había. Y yo creo que el gobierno presidente Piñera ha hecho grandes, está haciendo grandes avances. El hecho de que esta misma cumbre se celebra acá en Chile, también el gobierno se desuscribe a ciertos acuerdos. Y porque está comprometido al tema. Ya vemos el tema de aumentar lo que es el transporte público. Se están haciendo grandes esfuerzos para ir cambiando todo lo que es la contaminación de todos estos buses. El tema mismo que aquí se debe mayor impulso al tren de cercanías que ya llega en el próximo año a un tren nuevo. Bueno, hay una serie de cosas. La cantidad de centrales de paneles solares que se están inaugurando, eólica, etcétera. Eso va a ir en la dirección correcta. Esto a largo plazo. Tampoco podemos pretender parar la empresa, cerrarla, ponerle un candado con la gente que trabaja ahí, que elabora. Entonces, ¿qué es primero? El huevo o la gallina. Estamos ahí en contrasentía. Es en forma responsable y yo creo que el gobierno se ha tomado en considerar este tema y lo está haciendo y lo ha ido demostrando. Y los cambios en la institucionalidad. Sabemos que hay proyectos para reformar el servicio de evaluación ambiental porque hay un fenómeno en Chile. O sea, muchos proyectos energéticos que para algunos estudiosos de la materia son beneficiosos para el crecimiento del país terminan en los tribunales de justicia y quedan entrampados. Y hay otros que efectivamente se comprueba que contaminan y se descartan. Y finalmente estas instancias terminan, por ejemplo, con los Ceremis votando acá en el gobierno regional el otro día el proyecto acá de una inmobiliaria Ciudad del Parque. O terminan en Santiago, en el Consejo de Ministros que generó un terremoto por el proyecto de Dominga en el gobierno de Bachelet cuando los ministros se pelearon y el de Hacienda con el de Economía se fueron porque estaban a favor de Dominga y al parecer se dijo que la orden del gobierno era votar en contra. ¿Cómo evitamos que eso pase de nuevo, Gabriel? Bueno, yo te digo, te insisto, yo creo que esto va a ir cambiando para oportunidades en largo plazo siempre y cuando seamos responsables y serios en el trabajo. Yo te voy a dar un ejemplo en lo personal y disculpa que sea autorreferente, pero cuando fui consejero regional empezamos a trabajar por primera vez en el PROP, Plan de Ordenamiento Territorial que algo señaló Augusto. Sin embargo, hasta el día de hoy estamos en el año 2019, han pasado casi cinco años, todavía no sale el primer Plan de Ordenamiento Territorial que justamente te va a asignar cuáles son las áreas correctas donde puede ser habitable el asentamiento humano, donde va a estar empresas de este u otro tipo. Gabriel, tú fuiste consejero y conoces a Ceremis, conoces a ministros que también eres parte activa de la política como militante de ERN. Hay muchas presiones, hay mucho lobby. ¿Cómo es posible que en la votación de un proyecto votan diez Ceremis, nueve a favor y una abstención? Yo no lo digo. todos encuentran precioso el proyecto, todos encuentran que es bueno porque se ha repetido en otras instancias también. Voto mayoritario de los Ceremis. disculpa que diga una infidencia, pero esto es igual que en la Cámara de Diputados o en un consejo municipal o en un consejo regional, porque he sido consejero y creo que para arriba pasa lo mismo, que se vota preguntando ¿qué hay que hacer? ¿qué votamos? ¿hay que probar o rechazar? Muy pocos tienen conocimiento del tema. ¿Cuál es la orden que viene de arriba? Muy pocos tienen conocimiento. Esa es la verdad. ¿Y eso no puede pasar? ¿Y transversal? Si es un mar nacional, no sé si es la raza, algo pasa. No sé. Bueno, puede ser cualquier calificativo, pero es delicado. Las cosas siempre son distintas. Por ejemplo, yo no soy ningún técnico en construcción, pero ¿cómo no voy a sentir que en un sector céntrico de Concepción, relativamente acotado, se levanten en un solo lugar cinco edificios de 25 pisos, cuatro edificios de 25 pisos, con todos los demás complementos? Concepción está repleto de buses en la hora en la hora a las 12 del día o son puros buses, taxibuses. Imagínese cuántas viviendas, creo que son 900 viviendas que se van a instalar en menos de una cuadrada. En pleno centro de Concepción. Y ya estamos absolutamente recargados. No hay que ser técnico para saber que es realmente... Bueno, la mayoría de los Ceremis votó a favor de ese proyecto. Bueno, pero fíjese que el intendente se abstuvo. Hay también una crítica seria por qué se abstuvo cuando él debía haber dado la, no sé, la pauta en relación a esto. ¿quién nos extraña? El intendente, seguramente. Pero tampoco nos tiene por qué extrañar la votación si ellos son representantes del gobierno. No han sido elegidos popularmente. Pero en otros gobiernos también se ha dado de que votan todos a favor en mayoría de un proyecto polémico. Yo en algunas oportunidades voté en contra para su conocimiento. Cuando fui Ceremis del trabajo. Pero usted sabe que hay lobby, hay presiones empresariales. Evidentemente. Mire, hay otros datos que debiera manejar. Gabriel, el respaldo a la gestión económica del gobierno de Sebastián Pañera cayó un 20% de 2018 a 2019. Y todos los números indican que están muy mal en la opinión pública. El 75% estimó que el país está estancado o recebiendo en una última encuesta. Sí, hay crítica. Obviamente, se dice que el gobierno generó muchas expectativas en el ámbito económico. Y el rechazo a la gestión del gobierno subió a un 57%. ¿Y también puso ahí que la oposición le niega la salida y el agua al gobierno al Congreso? No, eso lo dice usted. No, eso lo sabe toda la opinión pública. Bueno, lo sabe la opinión pública y aquí está en una encuesta. En cuatro años el gobierno de la presidenta Bachelet creció al 1,9. La cifra más baja en 27 años. Y ahora estamos en cuánto? Con un 2,6 como posibilidad para el año en curso. Pero hace rato parece que Chile viene estancado. Eso hoy, ¿cómo crecemos? Sí, pero hay fenómenos nuevos lo que decíamos al inicio del programa. La guerra comercial. El hecho que se le niegue la reforma que el gobierno quiere implementar en el Congreso porque no tiene los votos. La presidenta Bachelet se decía que las causas internacionales eran las determinantes de la baja en el incremento Ahí le estaban la culpa a la presidenta. Ahí no. Todavía no llegaba al gobierno. Así que no había este tipo de problema. Bolsonaro y otros tampoco. ¿Usted cree en este plazo de cerrar las termoeléctricas al 2040? Me parece que es demasiado largo. Me parece que es demasiado largo. Si hubieran gobiernos con sentido de desarrollo social realmente tendrían que hacer mucho empeño con los que nos va a cortar en este plazo. Bueno, son temas muy interesantes que vamos a seguir analizando. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco a los tres por venir a Pulso Político. Augusto Parra. Gracias. Que le vaya bien. Buenas noches. Muchas gracias. Don Gabriel Torres. Don Gabriel, le quiero hacer una pregunta. ¿Está interesado en el municipio de Hualpén? Dígame sí o no. Sí, totalmente. Perfecto. Se entendió. Don Iván Quintana, que le vaya bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Sigan en compañía de TVU Canal de la Universidad de Concepción. De la Universidad